hermanos que Dios les bendiga sea bienvenido a la casa de Dios le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro del profeta Jeremías el libro del profeta Jeremías capítulo 17 versículos 5 y 6 vamos a leer dos versículos hermano el título de la meditación para esta noche y a donde están los que te socorren es una pregunta y a donde están los que te socorren leemos Jeremías capítulo 17 versículos del 5 al 6 lo tenemos hermanos así ha dicho Jehová maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien sino que morará en los sequedales en el desierto en tierra despoblada y deshabitada y se lo voy a leer en una versión diferente dice así así dice el Señor maldito el hombre que confía en el hombre maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor será como una zarza en el desierto no se dará cuenta cuando llegue el bien morará en la sequedad del desierto en tierra de sal donde nadie habita vengamos en palabra de oración bendito Dios Padre gracias Señor el que nos permitas reunirnos una vez más mi Dios en este bello santuario que tú nos has regalado mi Dios Señor te damos la gracia porque a pesar de las inclemencias del tiempo pusiste en nuestro corazón el deseo de venir a este santuario y encontrarnos contigo mi Dios te hemos alabado hemos expresado nuestra gratitud Señor a través de las alabanzas y ahora Señor te suplicamos que nos hables a nuestras vidas tráenos Señor esa palabra ayúdanos a entenderla ayúdanos a comprenderla te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor Salvador en lo personal Señor ruego el perdón de mis pecados y te pido Padre que me uses como instrumento en tus manos ya que reconozco Señor que sin tu ayuda no soy nada no soy nada mi Dios es por tu amor y por tu misericordia que puedo ser tu siervo como vocero en esta noche Padre añade bendición a esta palabra te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén y Amén puede tomar su asiento hermanos y donde están los que te socorren es una pregunta estamos conscientes que como hijos de Dios no estamos exentos de aflicciones de congojas de escasez de enfermedades de tristeza de dolor nuestra humanidad es igual que la de un inconverso tenemos sentimientos sentimos dolor sentimos alegría sentimos tristeza pero si hay una gran y enorme diferencia entre nosotros y el inconverso y esa diferencia es que con nosotros y por nosotros está Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador a diferencia de aquel que no le conoce de aquel que ha sido rebelde a la palabra que tiene que enfrentar sus problemas y sus dificultades solito pero nosotros tenemos a un Dios que es todo amor para con sus hijos para con su pueblo pero mire quiero que esta noche el mensaje lo entendamos un poco más confrontativo porque la pregunta y donde están los que te socorren porque a fuerza de ser sincero la mayoría de cristianos voy a hablar por mí no por usted decimos confiar en Dios pero realmente esa confianza es una confianza a medias porque confiamos más estamos acostumbrados a confiar más en lo que el hombre puede hacer por nosotros que lo que Dios puede hacer por nosotros los tradicionalistas tienen un santo a quien le claman y cuando este no le responde lo ponen cabeza abajo ya nosotros a pesar que muchas veces el hombre nos está diciendo no se puede esto no es posible nosotros seguimos creyendo en el hombre porque nos dificulta creer completa y totalmente en Dios fíjese hay una frase que dicen los tradicionales primero Dios y la Virgen primero Dios y San no sé quién apareció un nuevo santo San Manuel primero Dios y San Manuel acaso Dios necesita ayuda acaso nosotros no hablamos de que Dios es todo poderoso es decir nada es imposible para él a pesar que nosotros entendemos y sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie nosotros siempre decimos Dios y Dios y y le vamos agregando yo no sé si hay alguien acá que cree de que Dios necesita la ayuda de alguien para hacer un milagro en su vida pero yo creo que Dios no necesita hacer no necesita ayuda de nadie para hacer un milagro en la vida de nosotros pero muchas veces nuestra nuestra fe está dividida o compartida porque si creemos en Dios si sabemos que Dios existe si no no negamos su existencia no negamos su poder no negamos su milagro pero siempre creemos que puede hacer más el hombre por nosotros que Dios pero yo quiero hablar algo que está por verse quizás dentro de unos cuantos años que pasará cuando aquellas personas a las que nosotros corremos para que nos socorren para que nos ayuden a resolver nuestros problemas que pasará cuando ellos nos volteen la espalda porque el círculo para la iglesia cristiana se está cerrando alrededor del mundo la iglesia ha sido sufrida desde sus comienzos los apóstoles murieron martirizados los padres de la iglesia que es el grupo que sigue después de los apóstoles también murieron martirizados los cristianos que sobrevivieron a la adhesión de la iglesia al imperio y que no se sometieron a las nuevas disposiciones fueron perseguidos unos martirizados unos quemados arrojados a las fieras la iglesia primitiva parte de su vida la vivió en las catacumbas la vivió en las cuevas y cuando tenían problemas y cuando tenían dificultades ellos no podían salir corriendo a buscar el servicio social que el gobierno les podía ofrecer porque si ellos salían de donde estaban ellos eran asesinados el único ayudador para que esa iglesia que vivía en las cuevas era Dios para ellos su Dios era su sanador Dios era su proveedor Dios era su todo y resistieron y vieron la gloria de Dios en sus vidas pero el problema en este tiempo para nosotros es que tenemos muchos recursos que nos apartan nuestra confianza completamente en Dios usted puede ir donde el doctor y le dice le dice el doctor oiga usted tiene un tumor así de verdad tengo un tumor sí pero no se preocupe que es operable de verdad y cuánto me cuesta la operación la operación le cuesta cinco mil dólares ah bueno yo tengo ocho mil van a quedar tres todavía pues no hay problema entonces no hay por qué llegar llorando derramar su alma delante de Dios porque el doctor le ha dicho que lo va a curar el problema es cuando el doctor le dice mire fíjese que se hizo lo que se pudo pero ya no se puede más y usted se va a morir entonces si nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón entonces si nos regresamos a Dios y desechamos las ofertas que el hombre tiene y nos volvemos a Dios de todo nuestro ser pero yo le estoy diciendo no es necesario llegar hasta ahí para que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Dios porque le digo ¿qué pasará cuando estas personas a las que nosotros corremos en nuestras aflicciones para que nos ayuden ellos estén en la posición de que necesitan ser ayudados ¿qué va a pasar entonces? dice el círculo en la iglesia se está cerrando mire cada día crecen grupos anticristianos en todos los países a pasos agigantados y van a empezar a tomar las riendas de los gobiernos y van a dictar leyes que van a ir en contra de aquellos sectores que los marginaron que los excluyeron y usted sabe muy bien a quienes me refiero y entre esos sectores que los excluyen está la iglesia porque la iglesia día a día está señalando el pecado al mundo la iglesia es luz en medio de este mundo y el mundo no quiere la luz de Cristo el mundo no quiere que le digan oye lo que tú haces es mal lo que tú haces es esa abominación lo que tú estás haciendo es pecado si sigues así no eres agradable delante de Dios el mundo no quiere oír esas palabras el mundo lo que quiere oír es que está bien como está Dios te acepta así como eres no te preocupes tú no necesitas cambiar tú estás bien eso es lo que el mundo le gusta oír pero sabemos que Dios ha dejado su palabra para que nosotros si verdaderamente somos sus hijos como debe ser nuestra forma de vivir Juan capítulo 3 versículo 19 muy conocido este versículo nuestro pastor lo menciona dice y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas por eso el mundo no quiere a la iglesia y poco a poco va a ir cerrando el circo y yo le pregunto que va a pasar cuando usted necesite un servicio médico y el médico se lo niegue por el hecho de que usted es cristiano que va a pasar cuando usted necesite un servicio social de nuestro de nuestro país y le diga oiga usted no porque es cristiano a donde va a acudir a donde va a correr o vamos a negar a Cristo a cambio de yo estoy viendo que con los que los avances de estos grupos poco a poco se va a ir desempañando la profecía de Apocalipsis 13 16 creo que 13 16 cuando dice que aquellos que no tengan el número el sello la marca o el nombre la bestia no va a poder comprar no va a poder vender mucha gente ha creído que va a andar un letrero en la frente otro en la mano si así lo cree magnífico pero el 17 habla de tres cosas habla de sello habla de número y habla de nombre o sea son tres cosas diferentes pero hay lugares actualmente en el mundo hay lugares a donde los que son cristianos no se dan el lujo de ir a buscar ayuda en su gobierno porque o su gobierno o prohíbe el evangelio o lo tiene tipificado como delito y aquellos que son cristianos a pesar de todo eso viven su evangelio en secreto en silencio en la clandestinidad pero ahí está la iglesia ¿por qué? porque hay una promesa que aún sigue vigente y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella eso lo dijo nuestro Señor Jesús y hasta estos días aunque haya muchos lugares a donde es prohibido el evangelio usted sabe que hay misioneros que han dejado sus familias han arriesgado sus vidas y están llevando un mensaje de esperanza a aquellos que no conocen de Cristo ¿sabe que para ellos en todas sus aflicciones el único ayudador es Cristo? ¿sabe que para ellos en todos sus problemas el único a quien ellos acuden es a Cristo? y por eso estas personas muchas veces tienen una fe bien cimentada porque han visto la gloria de Dios en sus vidas porque han visto la gloria de Dios en sus problemas porque han visto la gloria de Dios proveyendo de todo cuanto necesitan pero nosotros muchas veces nuestro Dios cuando hablamos de fe nuestro Dios ocupa el tercer lugar el primero quizás somos nosotros mismos y nuestras capacidades el segundo la persona que nos va a hacer el favor y el tercero esperamos que Dios le ayude cuando que Dios nos necesita ayuda para obrar un milagro en nuestras vidas como dije al principio nuestro sermón de esta noche es confrontativo preventivo y un llamado especial a que empecemos a crecer en nuestra fe antes que nos veamos en la necesidad de negar a Cristo a cambio de algo porque si la fe hay que ejercitarla no hay que esperar tenerla el problema encima o la angustia o la congoja encima para comenzar a ejercitar nuestra fe yo aquí tengo un ejemplo mire en la enfermedad Dios está después del médico venimos de todo corazón cuando el hombre dice ya no puedo hacer nada por usted entonces si nos acordamos de aquella promesa que está ya en Éxodo 15 26 y dijo si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a su mandamiento y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad de la que envía los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador entonces si venimos delante de Dios Señor y que pasa y alguien dirá si es posible esta noche mire yo estoy clamando a Dios yo estoy enfermo tengo tiempo de venir clamando a Dios y yo no veo el milagro yo no veo la gloria de Dios en mi vida a lo mejor alguien puede estar diciendo eso yo le pregunto ya perdonaste ya dejaste el adulterio ya te apartaste de la fornicación pero muchos cuando le hablan de matrimonio uy eso no es para mí si el matrimonio no es para usted el sexo tampoco es para usted porque el sexo es algo que si bien Dios lo estableció para el hombre y para la mujer pero bajo el santo estado del matrimonio pero nosotros no queremos obedecer la palabra pero si queremos los las promesas de Dios en nuestra vida ya se arrancó esa raíz de amargura de su corazón ya domina sus celos o sus celos lo consumen cada día y cuando llega la pareja lo revisa revés y derecho le huele la ropa y hace un montón de cosas para ver si no ha estado con nadie y hasta buscando pilos los celos la consumen los celos lo consumen ya aprendimos ya aprendimos a amar a Dios incondicionalmente o todavía estamos condicionando el seguir a Dios ya aprendimos a servirle a Dios de todo corazón porque todo eso tiene que ver mire oiga el requisito oiga el requisito si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieras oído a su mandamiento y guardares todos sus estatutos ah entonces si leemos la continuación del versículo entonces ninguna enfermedad vendrá sobre ti de la que envié a los egipcios en otras palabras de las que sufre o hace sufrir al mundo pero cuando eso se hace vida en nosotros cuando nosotros hacemos vida la palabra de Dios de lo contrario ahí va a estar la promesa y nosotros reclamándole a Dios y Dios reclamándonos a nosotros la diferencia es que Dios oye pero nosotros muchas veces no queremos oír la religiosidad muchas veces nos tiene creyendo que somos agradables delante de Dios cuando realmente no lo somos el pueblo de Israel vivía creyendo que porque el culto no había no había sido suprimido o suspendido sino que lo hacían todos los días ellos creían de que estaban bien delante de Dios pero realmente Dios no estaba en sus corazones el pueblo iba al templo porque era una tradición cada tanto tiempo en el año tenían que ir al templo tenían que pagar esto tenían que hacer si lo estaban haciendo pero por una religiosidad y mire lo que le dice Dios a Jeremías allá en el capítulo 7 versículo 2 ponte a la puerta de la casa de Jehová porque no lo dejaban entrar y proclama ahí esta palabra y di oíd palabra de Jehová todo Judá todos los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová allá se ponía el profeta a decirle por gusto están entrando si ustedes están entrando a vivir una religiosidad necesitan volverse a Dios de todo corazón pero y como los profetas en aquel tiempo aquellos profetas de Dios no los mentirosos porque nuestro pastor estuvo hablando en estos días de profetas mentirosos estoy hablando de los verdaderos profetas de Dios a esos no les daban lugar allá en el templo entonces que tenía allá donde iba la gente a adorar ahí se paraban en los caminos a predicarles a darle la palabra que Dios había revelado que se volvieran de todo corazón porque habían caído en una religiosidad que no era el agrado de Dios y nosotros muchas veces en este tiempo podemos estar en esa misma religiosidad lo que nos hace cristianos lo que nos hace a nosotros hijos de Dios no es que pertenezcamos a una determinada congregación lo que nos hace cristiano a nosotros no es que pertenezcamos a un determinado ministerio dentro de nuestra iglesia lo que nos hace a nosotros cristianos es que obedezcamos la palabra y el ejemplo que Cristo dejó en nosotros o para nosotros eso es lo que nos hace cristiano pero no mire si yo soy templo y morada mora Cristo en su corazón yo soy templo y mora el Espíritu amén y mora el Espíritu en su corazón mora el Espíritu en nuestros corazones o mora en otro tipo de Espíritu en nuestros corazones eso es lo que debemos de saber realmente mi corazón realmente yo yo soy templo y mora del Espíritu y del Espíritu Santo de Dios mora el Espíritu en mí o que es lo que está morando en mí porque cuando nosotros somos verdaderamente templo y mora del Espíritu vamos a empezar a ver la gloria de Dios en nuestra vida y cuando reflejemos la gloria de Dios en nuestra vida sus vecinos van a ver la gloria de Dios en usted sus compañeros de trabajo van a ver la gloria de Dios en usted sus compañeros de estudio van a ver la gloria de Dios en usted y van a querer de eso que usted tiene van a decir como hago entonces usted va a empezar a abrir su boca no porque usted quiera sino porque Dios pondrá palabra y le va a decir sabe he conocido verdaderamente al Dios viviente he conocido a ese Cristo que hace tanto tiempo murió crucificado pero resucitó y entonces vamos a comenzar a hablar verdaderamente de nuestro Dios no va a necesitar usted que la gente no va a necesitar usted rogar a la gente la gente le va a hablar háblame de tu Dios háblame de tu Dios porque porque lo verán en usted dice Jeremías 7 4 no fíese en palabras de mentira diciendo templo templo de Jehová templo de Jehová es este muchas veces nosotros creemos así no si yo soy cristiano yo hasta predico en la iglesia estoy hablando por mí no por nadie más no si yo sirvo si yo hago esto si yo hago lo otro verdaderamente mora Dios en nuestros corazones eso es lo que nosotros tenemos que confrontarnos en esta noche es necesario hermano que restauremos una verdadera adoración para nuestro Señor conforme a la palabra y no conforme a nuestro criterio o criterio de segundos o terceros porque no es que mire allá fulano no me dice de que así estoy bien no y la palabra que nos dice y el espíritu que nos dice a nuestro espíritu porque pueda que hayamos falseado la palabra no si es que mire si es que como aquí dice lo que Dios mira es el corazón así de que ahí estamos bien no es que como el pastor fulano dijo tal cosa entonces yo creo que así estoy bien aunque aquí a nadie le empujan el pecado ni le toleran el pecado por eso digo estamos viviendo la palabra verdaderamente como dice Dios o la hemos acondicionado a nuestro criterio o escuchamos un criterio y nos acomodamos a él Miqueas capítulo 6 versículo 8 dice oh hombre oh hombre él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios y humillarte ante tu Dios hermano Dios no es sordo Dios no es ciego Dios no es inclemente Dios oye ve nuestras aficiones tiene clemencia para cuando nosotros clamamos y hay promesas para sus hijos pero para los hijos obedientes para los hijos obedientes para aquellos que se someten a la voluntad de Dios para aquellos que cada día se esfuerzan por salir de la religiosidad y se esfuerzan por agradar a Dios en todo lo que hacen aquellos que lo principal para ellos es Cristo cuando decimos haga del Señor Jesús lo primero en su vida no es solo para que lo escuche ah que bonito sería no es para que lo hagamos lo que vamos a hacer agradará a mi Dios se agradará a Dios con esta respuesta que voy a dar se agradará a Dios con este trabajo de la forma que lo voy a hacer necesitamos nosotros entender que somos hijos de Dios y que Dios va a tratar con nosotros verdaderamente cuando nosotros oigamos y escuchemos su palabra hermanos aprendamos a confiar en Dios sabe sabe que es lo que muchas veces no nos deja confiar en Dios es nuestro caminar nuestro mal andar muchas veces nuestra conciencia nos dice crees que Dios te va a escuchar si mira en los pasos que andas y eso nos baja nuestra fe eso baja nuestra fe cuando nuestra conciencia nos acusa crees que Dios va a obrar en tu vida si Dios sabe lo que tú andas haciendo crees que Dios va a obrar en tu vida cuando Él sabe y conoce la senda de tus pasos y entonces decimos no la verdad es que no Dios no me va a querer hacer este milagro porque pues si yo sé lo que hago entonces buscamos como solucionar nuestros problemas el hombre natural sin Dios corre para el curandero corre para donde el brujo corre para el santero corre donde todo le han dicho que puede ver allí va corriendo pero nosotros como hijos de Dios y conocedores de la verdad a donde nosotros debemos de correr nuestras angustias es a nuestro Señor Jesús Él no está para rechazar a nadie Él está para perdonar y si estamos oyendo su llamado es porque todavía es tiempo porque aún hay esperanza para los que están entre los vivos aún podemos restaurar nuestra buena comunión con Dios aún podemos ponernos a cuenta con Dios antes de tener la angustia antes de tener aquellas malas respuestas donde nos dicen aquí ya no hay nada que se pueda hacer necesitamos ir a dar una vuelta para regresar a este lugar aquí Dios nos habla confía y mis que pongamos toda nuestra confianza en Él que ya no sigamos creyendo de que Dios necesita de persona para hacer un milagro en nuestras vidas Él es todopoderoso y es autosuficiente para bendecirnos es autosuficiente para proveernos es autosuficiente para sanarnos así es nuestro Dios así es el Dios de la Biblia así se manifestó a su pueblo así se manifestó a aquellos que creyeron en ellos y así se puede manifestar en nuestras vidas si nosotros verdaderamente creemos en Dios le voy a invitar que cierre sus ojos cierre sus ojos y ahí donde está y ahí donde está